Hoy aspiramos acá en la ciudad de Comaná, en esta sede del Consejo Legislativo que se nos ha prestado para esto, aspiramos a hacer una reunión con la directiva nacional, los sindicatos de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores Fenas Impresa para revisar lo que son el conjunto de propuestas que hasta este momento se han venido presentando desde los distintos sindicatos y a través de las consultas de base que se han hecho en las instituciones universitarias y acordar lo que finalmente va a ser la propuesta que presentaremos los sindicatos agrupados en esta Federación Fenas Impresa, esta Federación Universitaria, en las próximas reuniones que llevaremos adelante concretamente, la reunión que estaremos realizando el próximo miércoles 11 en la Universidad Central de Venezuela con el resto de las federaciones y agrupaciones universitarias del sector laboral, a objeto de que podamos allí confrontar las opiniones que van a presentar ellos, las que estaremos presentando nosotros y finalmente acordar la propuesta única de convenio colectivo que estaríamos presentando en los próximos días, en las próximas semanas, ante la Inspectoría Nacional del Trabajo, lo que sería la propuesta de segunda convención colectiva de los trabajadores universitarios. Gracias.